Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar cómo conseguir las mejores armas y tres de los mejores escudos también al comienzo del juego en early game. Os voy a enseñar cómo llegar hasta ellas, la ruta que tenéis que seguir, sus estadísticas y su set de ataque. Así que solamente queda decir, ¡vamos a ello! Y vamos a comenzar por el arma que más cerquita tenemos nada más comenzar la aventura. Se trata del Mayal. Lo encontramos justo al lado del punto de gracia donde conocemos a Melina, nuestra guardiana de fuego, por primera vez. Este arma es bastante fácil de llegar hasta ella, pero también hay muchos de vosotros que os la habéis saltado. Esta arma es muy buena realmente. Sí que, si no os gustan el tipo de arma de Stral, puede que no le sacáis rendimiento o partido, pero lo importante de este arma sobre todo es que causa sangrado. Y a día de hoy, a no ser que se rija más adelante, que se nerfe, en Elden Ring, el sangrado está súper OP. Y justo al lado del Mayal, enfrente, tenemos otro carruaje con la espada de juramentado. Pedazo de espada, me encanta. De hecho, si queréis llevar un personaje a fuerza y destreza, este arma es increíblemente buena. Es un poco lenta, pero lo compensa. Ya os digo yo que lo compensa. Si os habéis creado un personaje tipo vagante, este arma tenéis que llevarla sí o sí. Es increíblemente buena, ya os lo digo. Después de estas dos armas, nos vamos a trasladar de zona. Para ello, nos venimos al punto de gracia de inicio del juego. Como ya sabéis, justo cuando salimos de la zona tutorial, aquí nos vamos a dirigir hacia el lago, donde nos encontramos con el primer dragón. Y nos vamos a meter en una de las mazmorras que tendrá un cofre que no va a tener ningún objeto, sino un teletransporte hacia la zona de la mina que nos va a llevar directamente a Kaelic. Tened en cuenta que esta zona a la que nos hemos teletransportado es de Midgame, más o menos. Es decir, es bastante peligrosa para nuestro personaje. Pero si vamos siempre agachados, no habrá ningún problema. Así como en las zonas más amplias, llevando a Torretera. Bueno, aquí hemos salido de la mina, como habéis visto, fácilmente. Cogemos a Torretera y vamos bordeando el pantano. Si habéis visto mi vídeo anterior de cómo crear un hechicero super OP, esta arma ya la conocéis. El bastón de meteorito. Un bastón que escala en S con inteligencia y que apenas necesita atributos para poder llevarlo perfectamente. Eso sí, no se puede upgradear, no se puede mejorar. Pero no importa porque estamos en el early game. Tened en cuenta siempre eso. Que son armas que van a ser muy útiles para el comienzo del juego. Así que este bastón para un hechicero, un astrólogo, os va a venir de perlas. Más aún, si lo unimos a este hechizo que vais a encontrar justo aquí. Este hechizo llamado lanzarrocas está también super OP. Porque no solamente quita muchísima vida, sino que también estunea muy fácilmente al enemigo. Y justo desde esa zona, donde acabamos de coger el hechizo de meteorito, nos vamos a dirigir un poco más hacia el oeste. En el oeste vamos a encontrar una katana increíblemente poderosa. Se trata de la katana de mineral de meteorito. Un arma a destreza que también escala con inteligencia. Por lo que si lleváis un astrólogo, os va a ser un arma utilísima. Que aparte es super poderosísima. Que ya no tiene esa gran pega que tenían los souls antiguos. De que se degradaba rápidamente. Había que repararla. Aquí no. Aquí es super poderosa, super rápida. Escala muy bien. Y tiene un combat art muy interesante que desestabiliza al enemigo también. El único problema es acceder a donde se encuentra. Porque los enemigos son bastante poderosos. Así que tened muchísimo cuidado. De hecho, recomendaría encarecidamente que vayáis a por estas armas sin runas que perder. Porque seguramente os maten en más de una ocasión. Pasamos ahora a un arma... Bueno, una pequeña espadita. Si sois fans de Berserk, os va a encantar. Desde este punto de gracia, justo al lado de donde hemos conseguido la katana. Vamos a seguir subiendo. No tiene mucha pérdida. La zona de Kaelid realmente tiene muy, muy poquita pérdida para conseguir sus armas. Como veis, sí que es una zona, vuelvo a repetir, del midgame. Pero es que llegamos justo desde el comienzo del juego, si queremos. Y estáis viendo mi personaje. Es un personaje recién creado. Apenas habré subido dos niveles. Para que veáis que se puede hacer con un personaje totalmente de inicio. Y sin equipación ninguna. Llegamos entonces al punto que os he marcado. Aquí tenéis el carromato que contiene este arma. Y os recomiendo, eso sí, ir agachados. Porque los enemigos de aquí son ultra poderosos. Vamos entonces en modo sneaky. Y conseguimos el espadón. Increíble arma. Muy pesada, eso sí. Muy lenta. Pero poderosísima. Siguiente arma. La Naginata Cruciforme. Ahí está el nombre. Desde la misma zona donde hemos conseguido el espadón. Veis que el carruaje está justo enfrente. Tenemos que hacer este camino. Aquí puede que os portáis un poquito. Así que seguid muy, muy al pie de la letra. Lo que estáis viendo en pantalla. Ojito con los enemigos. Que os pueden destrozar la existencia con un único golpe. Son muy fuertes. Pero si pasáis rápidamente con torre entera. Creo que ninguno os dará más de un golpe. Y ya simplemente es seguir este caminito. Cuando accedamos a la mina que contiene este arma. Pasad también de los enemigos. Son muy poderosos. No os conviene hacerles frente. Porque os puede matar de dos golpes como mucho. Así que bajad por la zona. Simplemente esquivando. No os preocupéis que no tendréis grandes problemas para ello. Y llegad hasta el siguiente punto de gracia perdida. Apuntad muy bien donde se encuentra. Porque por ahí tendréis que salir más adelante. Desde este punto entonces de gracia. Que conocéis también a Alexander. Vais a seguir este camino. Mucho cuidado que a la izquierda tenéis un jefe. Y no queréis derrotarlo ahora mismo. Es muy poderoso. Así que venís por este camino. Rehacéis los pasos que habéis hecho. Pero no pasa nada. Porque os van a compensar. Ya lo veréis ahora. Y ya solo queda cogerla. ¿Por qué os he dicho que os va a compensar el primero activar el punto de gracia? Porque cuando cojáis este arma. Os vais a ver encerrados por los enemigos. Y va a ser muy difícil que salgáis vivos. Así que como digo. Conviene no venir con runas. Y activar el punto de gracia antes. Ahí la tenéis. Este arma lo bueno que tiene. Es que causa sangrado. Ya no hace falta que diga más. Si os gustan este tipo de armas. Alabardas. Para mantener más la distancia. Yo creo que es la vuestra. Buen set de ataque. Gasta poca estamina. Y causa hemorragia. ¿Qué más que haréis también aquí? Volvemos al necrolimbo. Ya nos quitamos ese infierno pantanoso de Kaelid. Y ahora vamos a conseguir un pedazo de arma que muchísima gente recomienda. Se trata de la hoja doble. Una hoja a fuerza. Pero más a destreza. Cuyo set de ataque es realmente muy bueno. Eso sí. Para un personaje que esté más basado en destreza. Ya lo digo. Porque si vais a fuerza. Al final este arma. Cuando la vais mejorando. Va perdiendo. Un poquito. Pero va perdiendo. Se encuentra en el lago donde nos encontramos por primera vez. Con el primer dragón. En este lago. Como veis. Hay una especie de ruinas. Pues en estas ruinas. Si bajamos a esta zona. La tenemos. Está justo al lado. Del otro cofre que nos teletransporta a Kaelid. Así que en orden de ruta. Sería este el siguiente arma a conseguir. Si estáis siguiendo los pasos que yo estoy haciendo. Es un arma que me encanta. Porque es súper rápida también. Quita bastante vida. Súper rápida. Y como la embullas en cualquier elemento. Destroza literalmente a jefes. En un santiamén. Vamos ahora a por un arma que le gusta a mucha gente. Pero otros la odian. No sé muy bien el motivo. Se trata del gran Epi. Y creo que se pronuncia así. Desde el punto de gracia. Donde nos encontramos por primera vez. Con nuestra doncella. Con Melina. Seguimos como veis. El camino principal. No tiene pérdida. Y vamos a ir hacia un campamento. Que se encuentra a la izquierda. Nada más pasemos la caravana. Con los dos gigantes. Que van arrastrando. Por cierto. Una caravana que tiene otro arma. No demasiado buena. En mi opinión. Pero que también os voy a mostrar cómo conseguirla. Es súper sencillo. Pero más adelante. Ya veréis por qué. Por cierto. Una cosa. Si aquí os matan en este campamento. Porque los enemigos son bastante poderosos. Si llevamos un personaje de inicio. Como lo hice yo. Tenemos una efigie de marica justo al lado. Por lo que podéis abrir el cofre por un lado. Si os matan no pasa nada. Porque luego reaparecéis. Y cojáis el arma directamente. Y ya la tendríais. Como veis. Se la denomina espada de embestida. Es un estoque. Para que nos entendamos. Eso sí. Un estoque muy muy grande. Con un combat art brutal. Os puede servir de mucha ayuda. Si lleváis un escudo. Que cubra el 100% de daños. Porque como veis. Podéis cubriros. Y pegar con el estoque. Está muy bien realmente. Aunque para mí. No es un arma que me convenza demasiado. Porque gasta demasiada estamina. Y yo cuando uso un estoque. Quiero tener estamina de sobra. Pero ya cada uno. Si le gusta. Que la use. Que es muy buena. Y ahora vamos a cambiar un poco. Vamos a ir a por uno de los mejores escudos del juego. ¿Recordáis el escudo emblema de hierba en la saga souls? Que recuperaba estamina. Pues si ese escudo le ponemos un combat art súper bueno. Vamos a tener lo que vamos a conseguir ahora. Es muy fácil llegar hasta él. Simplemente seguimos el camino principal. Desde donde hemos conseguido el gran epi. Y no tiene pérdida. Porque si seguimos, seguimos, seguimos. Nos vamos pasando de los enemigos. Cuidado en ese puente que hay una gran ballesta. Que es muy fácilmente esquivable. Llegamos aquí. Donde antes de acceder a la torre donde está el escudo. Encontramos este mercader. Que nos vende este medallón de ambar carmesí. Que nos aumenta los puntos de vitalidad. Y solamente cuesta 1500 runas. Muy barato para el comienzo del juego. En fin, accedemos a la torre y conseguimos nuestro escudo. Como he dicho, este escudo tiene ese efecto de que recupera la estamina mucho más rápido al usarlo. Y luego tiene el combat art que nos hace ser un auténtico tanque. Si utilizamos el combat art veremos como el escudo se envuelve en este halo blanco. Eso significa que puede parar muchos ataques. Algunos ataques incluso brutales de jefes. Sin gastarnos mucha estamina. Y haciendo que el enemigo, como veáis, retroceda cuando ataque. Increíble. Entonces ya habéis ubicado al mercader que nos vende este medallón. Que nos da un poquito más de vitalidad, ¿verdad? Pues si justo vamos para atrás y seguimos este sendero. Llegaremos a una especie de mini villa. Mini pueblecito. Donde sus habitantes están un poquito mal. Afectados por una especie de frenesí. Así como las ratas. Lo veréis en sus ojos. En este pueblecito hay dos cosas muy interesantes. Una piromancia podríamos llamarla. Y un escudo. La piromancia, llamada llama de la locura. Se encuentra en este batisterio romano del siglo I. Es una auténtica salvajada. Y más si vamos en nivel bajo. Vais a ver lo que quita y el efecto que causa. El efecto es el llamado locura. Como ya digo, el frenesí de Bloodborne. Si se la aplicamos al enemigo. Lo podemos aturdir. Y le quitamos daño extra. Como si fuese un sangrado. Pero a la vez. Conforme vamos usando este hechizo. Nosotros también nos vamos causando el estado de locura. Así que mucho cuidado con llenar esa barrita. Pero igualmente. Causa muchísimo daño. Y merece mucho la pena. Combinándola sobre todo con otros hechizos. Es increíble. Ahí veis como incluso a Margit. Lo estuneamos de dos únicos hechizos. Aparte. Podemos potenciarla. Ahí es nada. El escudo por otro lado. Escudo de emblema de blasón de llama. Es un escudo aceptable. Tampoco es demasiado bueno. Os voy a decir la verdad. Pero para estos primeros pasos del juego. Os puede venir muy bien. Si venís de una rodela. Un escudo redondo pequeño. Que apenas cubre cualquier tipo de daño. Es aceptable. Y ya que estamos justo desde aquí. Vamos a ir a la zona de la playa. Vamos a comprar un arma. Un arma mítica. Un arma épica. Un arma increíble. Un arma que me tiene enamorado. Como ya sabéis. Si me habéis seguido durante toda esta aventura. Se trata. Nada más y nada menos. Que de la Zuey Hander. Aunque aquí. Tiene otro tipo de nombre. Pero vamos. ¿Qué es esa arma? Hay que seguir simplemente hacia la playa. No hay pérdida. Aunque yo aquí. Como veis. Si que me perdí un poco. Pero no importa. Simplemente seguir este camino. Si que podéis tiraros con torre entera. Pegados al muro. Incluso bajáis poquito a poco. Y sin haceros ningún tipo de daño. Y eso lo que da. Que sigáis este camino. Hay una iglesia de marica. Justo al lado. Que nos dará un vial. Una lágrima de vial. Por lo que podemos mejorar nuestros estus. Y siguiendo únicamente hacia la playa. Ya digo. Sin pérdida ninguna. Llegaremos a un mercader. Que nos vende la Zuey Hander. Farmeáis un poquito de runa. Si no tenéis. Y se la compráis. Eso sí. Como ya sabéis. Va a ser un arma. Que va a requerir muchísima fuerza. Así que ir preparando las estadísticas. Y sí. Como habéis visto. Ahí me entretuve un poquito. En probar la llama de la locura. Realmente es una piromancia. Que me encanta. Llegó a un punto. En el que la tuve tan masterizada. Al final la he ido usando tanto. Que creo que no me veo. Llevando un piromántico. Sin llevar esta llama. En fin. Aquí tenemos al mercader. Justo en este punto. Le compramos la Zuey. Y poquito más. Este arma. Para mí es de mis favoritas. Ultralenta. Al igual que el espadón de Berserk. Pero eso sí. Daños brutales. Sí. Podéis haceros a su timing. Porque obviamente. Hay que saber cuándo pegar. Y cuándo no. Y a su peso también. Porque es muy pesada. Y puede poneros en carga pesada. Lo que no es nada bueno. Este arma destroza. Cualquier cosa. Jefe. Enemigo. Lo que pongáis por delante. Increíble. Y llegó el momento. De ir a por la. Uchigatana. La famosísima katana. Que sé que a muchísimos. Os encanta. No podía dejar este arma de lado. Y realmente se consigue muy pronto. Habéis visto donde estábamos. En el punto justo. Para acceder al castillo velotormentoso. Donde está el gigante. Que cae desde la zona alta. Pues tenemos que seguir este camino. Es un camino bastante largo. Pero no os preocupéis. Porque no tenemos prisa. Así que simplemente seguid. Estos pasos que vais a ver. Pasamos por la izquierda. De donde está la cabaña roderica. Nos tiramos por esa zona. Y avanzamos. Simplemente avanzamos. Hasta que pasemos. Un campamento. Que hay. Que es clave. Para orientarnos bien. Cuando lleguemos a este campamento. Nos pegamos a la zona de la izquierda. Y en el muro este de la izquierda. Es donde vais a ver. La entrada de la cueva. Que contiene la Uchigatana. Mucho cuidado. Porque la zona es complicada también. Hay ciertos esqueletos. Muy poderosos. Dentro de ella. Pero no pasa nada. Como ya hemos dicho. Activad el punto de gracia. Así no habrá ningún problema. Si os matan. Porque apareceréis aquí. Y ahora. Atentos. Veis que he puesto la imagen. De nuevo. En velocidad normal. Es porque quiero que pilléis muy bien. El caminito a seguir. Vamos hacia la izquierda. En la primera intersección. Esa puerta seguramente la tengáis cerrada. La que habéis visto. Porque requiere un mecanismo. Y luego vamos por aquí. Que no se os pase esta puerta. Y ya desde aquí únicamente. Avanzamos. Y no tendrá pérdida. Porque la vamos a encontrar. Pegada a un filito. Que también baja. A otra zona. Aquí está. Uchigatana. Para nosotros. ¿Qué os voy a decir de ella? Una katana increíblemente buena. Que a muchísimos os encanta. Como acabo de decir. Y que encima. Tiene un ser de ataque. Bastante. Bastante bueno. Es un arma de destreza. Aunque también escala un poquito. En fuerza. Un arma para todos aquellos. Samuráis. De la vida. Viene muy bien. Incluso podéis llevarla dual. Junto a otra katana. Y vais a reventar. Un arma también muy buena en pvp. Según la ceniza que le pongáis. Puede ser una auténtica. Es una auténtica. Destroza invasores. Gasta poca estamina. Muy buen ser de ataque. Chicos. No sé cómo venderos la mejor. Así que. A por ella. Que es buenísima. Y como sé. Que no he colocado ninguna guadaña. Dentro de esta lista. Y también sé. Que tiene su público. Vamos a por la guadaña alada. Un arma que escala en fe. Ojito con esto. Si sois clérigos. Os va a venir que ni pintada. En lo personal. No me siento cómodo con ellas. Aunque estas por lo menos. Sabéis que rompen. Todo escudo. Tenga 100% o no de defensa. Así que puede que para pvp. Sea muy interesante. Ahora os voy a mostrar. Tres armas. Para las que tendréis que combatir. Si o si. Pero ya os digo. Que van a ser combates. Super sencillos. La primera de ellas. Sería la reduvia. Es una daca. Increíblemente poderosa. Lo mejor de esto. Es que el enemigo que la tiene. Que tendremos que matar. Si es poderoso también. Es bastante difícil de matar. Pero. Nos van a echar. Una mano. Una mano. Que nos va a hacer este combate. Un auténtico paseo. Este es el personaje. Que tendríamos que matar. Bastante poderoso. Porque su arma. Nos causa sangrado. Y ya sabéis. Lo que pasa con el sangrado. Más aún. Porque nosotros tenemos un personaje. De nivel inicial. Lo que tenemos que hacer. El truco. Es huir de él. Siempre corriendo. No rodéis. Simplemente corred. Y veréis como podéis esquivar todos sus ataques. Hasta que eventualmente. Salga Jura. Jura. Es este samurai. Que os va a echar una mano. Muy buena. Para llevarse el agro. Y pegarle. Mientras vosotros. A distancia. Lo podéis reventar. Nos tropeará entonces. La reduvia. Es una daga. Una daga que requiere. Pocas estadísticas. Y lo más interesante. Es que aparte. De que los críticos. Quitan bastante más. O los backstab. Tiene este combat art. Que va a hacer. Que entre muy rápido. El sangrado. A los enemigos. E incluso. Podemos hacerlo a distancia. Desde una posición más segura. Imaginaos. Lo que podremos hacer. Con un arma así. En el comienzo del juego. Con esta daga. Nuestro poder. Ya podemos ir tranquilamente. A por la caravana. Con estos dos gigantes. Que tiran de ella. Para conseguir su arma. Hay que conseguir. Que se detenga la caravana. Por ende. Vamos a matar. A un gigante. Fijaos. Lo que pasa. Cuando utilizamos el combat art. De este arma. Contra un gigante. Nuestro personaje. Es de nivel. Prácticamente. Inicial. Solamente. He subido las estadísticas. Para poder llevar la daga. Y es. Facilísimo. Ala. Una vez muerto un gigante. Ya podemos hacer. Un poquito de sneaky. Y meternos por atrás. Para conseguir. El gran. Hacha. Es un arma. Que en lo personal. No me gusta. Sé que hay mucha gente. Que le encanta. Requiere demasiada fuerza. Es súper bruta. Tiene un combat art. Que encima. Nos mejora el daño. Y hace que este hacha. Gane. Unos movimientos extras. Pero que queréis que os diga. Prefiero los ultra espadones. A este tipo de armas. Buena para bufaros. Si os gustan las hachas. Es vuestra arma. Para ir acabando. Vamos a ir a por la espada de Sabueso. Ya lo sé. Quien la conozca. Sabrá que este arma. Está demasiado rota. Es un arma. Que llevar en early. En mid. Y en casi late game. Y seguirá siendo efectiva. El camino hacia ella. No tiene pérdida. De hecho. Hay que seguir simplemente. El camino principal. Hasta que lleguéis. A un circulito. Un tanto diferente. Tendréis que utilizarlo. Ponerse en el medio. Y darle a sí. Nada más que eso. Entraréis en un combate. Contra un jefe. Un jefe que es poderoso. Pero tiene muy poca vida. Si lleváis las armas. Que llevo yo ahora mismo. Fijaos que sigue siendo nuestro personaje. De nivel inicial. Va a ser bastante. Bastante sencillo. E igualmente. Si os mata. Si por lo que sea. Cometéis algún error. Y acabáis pisando la lona. No pasa nada. Porque tenéis un efigie de marica. Justo enfrente de la zona de combate. Así que lo volváis a intentar. Y ya está. Como veis. Arma a destreza. Muy pero que muy buena. Muy pero que muy interesante. Muy buen diseño también. Y el combat art. Que incluso os hace desaparecer un momento. Para aparecer en otro lugar. Así que. Yo creo que merece la pena. ¿Verdad que sí? Y para acabar. Este escudo. Que no tenía pensado incluirlo en este vídeo. Pero hay infinidad de gente. Que me ha pedido su ubicación. Cuando me lo ha visto en algún directo. Y sobre todo. Porque es un escudo muy muy bueno. Así que merecía la pena estar aquí. Aunque no sea técnicamente para el early game. O no lo vayamos a conseguir en el early game. Hay que hacer un camino bastante largo. Pero tampoco tiene mucho peligro. Así que simplemente. Seguid. Este camino que estáis viendo de fondo. Hasta que lleguéis a la ubicación. No tiene mucha pérdida. Simplemente que hay un camino medio oculto. Que es este. Pero que es muy fácil. Dar con él. De hecho es demasiado fácil. Por lo que veréis al final. Si queréis. Podéis pausar el vídeo. Para ver las ubicaciones. Con más detenimiento. Y ya de camino. Aprovecho. Para comentaros. El hecho de que. Este tipo de armas. Están pensadas para el early game. Sé que hay bastantes más. Pero eso lo veremos. En el vídeo dedicado a las armas. Para el mid game. Y late game. Ahora mismo. Esto está enfocado. Para las armas. Que podemos conseguir rápidamente. Con un personaje inicial. Y que nos sean de gran ayuda. Por eso que tenéis. Bastante variedad. He decidido incluir los escudos. Para darle más variedad aún. Así como. Ese hechizo que habéis visto. De los meteoritos. Y la piromancia. O la llama. Por si os gusta más. Una build de fe. Así que creo que con este vídeo. Llevéis el personaje. O build. Que queráis. Creo que os va a ser. De mucha ayuda. Y de mucha utilidad. Para los primeros pasos. Que tenéis que dar. Para acabar. Porque he decidido incluir. Este escudo medusa. Aparte. De porque no paráis de pedírmelo. Porque realmente. Lo considero un escudo. Increíblemente bueno. No solamente tiene. 100. De defensa física. Sino que también. Tiene un buffo. Increíble. Ese buffo increíble. Es que nos da. Más ataque. Más poder de ataque. Si llevamos un guerrero. Es un escudo. Must have. O lo que es lo mismo. Tienes que llevarlo. Sí o sí. Yo de hecho. Es el escudo. Que llevo actualmente. Mi personaje. Y del cual. No quiero desprenderme. En cuanto a diseños. Puede gustar. Más o menos. Pero lo útil que es. Lo compensa. De sobremanera. Y bueno. Aquí es donde se haya. Como veis. No tiene pérdida. Porque está rodeado. Por cuatro medusas. Rojas. Lo cogemos. Y ya podemos utilizarlo. Este sería el combat art. Que es este buffo. Que nos da más daño. Su historia. Y estadísticas. Escudo increíble. Y con esto. Llegaríamos al final. Del vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Espero que os haya servido. Y nos vemos en vídeos siguientes. Hasta la próxima chicos. Adiós. 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 Gracias.